... Nuestro grupo de trabajo investiga sobre paleontología de Canarias. Los paleontólogos nos dedicamos al estudio de los restos de los organismos... ...que se conservan como fósiles en las formaciones de rocas. Interpretamos y reconstruimos los cambios de fauna marina y terrestre... ...e indagamos en sus posibles consecuencias para la conservación de la vida. Canarias es poco conocida por sus fósiles. Es difícil imaginar que los terrenos volcánicos de Isla Oceánica... ...encierran un gran tesoro paleontológico. Restos de organismos o huellas de su existencia... ...desde hace más de 140 millones de años hasta nuestra época. Restos de arrecife y antiguas líneas de playa son testigos de otros tiempos... ...y de los cambios paleoambientales de las islas en los ecosistemas marinos. La emersión de las Islas Canarias originó nuevos territorios... ...que fueron ampliamente colonizados por plantas, grandes aves y tortugas... ...ahora extinguidas, fosilizadas en paleodunas y materiales volcánicos. Algunos de estos restos fósiles tienen más de 6 millones de años. Los fósiles conservados en los cientos de paleosuelos intercalados en las paleodunas... ...son muy útiles para nuestro grupo de investigación... ...porque facilita el estudio de los cambios de fauna... ...y para la reconstrucción del paleoclima. Los paleosuelos se formaron durante el Cuaternario... ...el último periodo de la historia de la Tierra... ...que abarca los últimos 2,5 millones de años. También se han encontrado esqueletos casi completos... ...de fósiles de vertebrado en tubos volcánicos... ...enterrados en el relleno sedimentario o sobre el suelo del tubo. Se trata del resto de lagartos gigantes... ...o diferentes tipos de aves y mamíferos... ...como ratas y ratones, mucho de ello extinto hoy en día. El estudio de registro fósil de Canarias... ...nos permite saber el origen de la biodiversidad actual... ...reconstruir las condiciones ambientales relacionadas... ...con la entrada de especies... ...la expansión de sus poblaciones o con su extinción... ...y también nos permite establecer zonas paleontológicas... ...con un gran interés turístico y cultural. Uno de nuestros estudios recientes se ha centrado... ...en el análisis de las trazas fósiles... ...de los paleosuelos del cuaternario. Entre los hallazgos destacamos la descripción... ...de nuevas trazas fósiles... ...cuyo nombre científico es Palmiraignum castellanosi... ...representan las primeras evidencias fehacientes... ...de abejas en el registro fósil de Canarias. En su etapa reproductiva, esta abeja solitaria... ...construye nidos en el suelo a profundidades variables... ...los nidos están formados por una galería principal... ...que acaba en una o varias celdillas... ...donde la abeja pone alimento y el huevo. Para mantener las condiciones ambientales óptimas... ...para que se desarrolle la larva y se convierta en un adulto... ...y para evitar la entrada de depredadores... ...la abeja fabrica un tapón a modo de espiral... ...que sella la cámara donde depositaba el alimento y el huevo. Esta estructura, que hasta ahora no se había encontrado en Canarias... ...es la prueba fehaciente de que gran parte... ...de las numerosísimas trazas fósiles de insectos... ...halladas en las paleodunas del cuaternario, corresponden a abejas. Junto con las trazas fósiles, los gasterópodos terrestres... ...son los fósiles más abundantes. Durante el cuaternario, hemos detectado la entrada de nuevas especies... ...como la coclicela, un caracol alargado... ...muy fácil de identificar en los yacimientos... ...que vivió durante cierto tiempo en Fuerteventura. Diversos cambios ambientales fueron los causantes de su extinción... ...pero su presencia nos permite correlacionar los yacimientos... ...de distintos puntos de la isla por su edad... ...lo que aporta un gran interés biostratigráfico. Otra vertiente de la línea de trabajo denominada... ...paleontología de la conservación... ...se centra en el estudio de los fósiles en tubos volcánicos. Destacamos la publicación de la distribución geográfica antigua... ...del lagarto gigante del hierro... ...y las áreas donde había más abundancia de restos fósiles... ...durante el cuaternario. Estos resultados han sido muy útiles... ...a la administración local para reintroducir la especie... ...en su ambiente natural. El grupo viene desarrollando una segunda línea de investigación... ...sobre la puesta en valor del patrimonio paleontológico... ...para su aprovechamiento cultural y económico. Al analizar el registro fósil de Canarias en su conjunto... ...hemos identificado una serie de puntos de interés paleontológico. Estos puntos repartidos por las diferentes islas del archipiélago... ...son la base para establecer la historia evolutiva de Canarias... ...que incluye la fase submarina... ...cuando comienza a formarse los edificios volcánicos... ...hasta su emersión... ...y los cambios posteriores que dan lugar a la geografía que conocemos. Uno de los mejores ejemplos es el yacimiento de la Mancha de la Laja en Baja Mar... ...situado en el municipio tinerfeño de La Laguna... ...Patrimonio de la Humanidad... ...para el que hemos propuesto un etenerario con este fin. El estudio paleontológico de este yacimiento... ...nos ha permitido interpretar... ...que hace más de 700.000 años... ...en el área del norte de Tenerife... ...situada entre Jóver y Baja Mar... ...existió un paisaje muy diferente al de hoy... ...formado por dunas móviles de arena amarilla... ...y pequeñas lagunas costeras... ...parecidas a las que podemos ver hoy en día... ...en las costas de Corralejo o Costa Calma en Fuerteventura. La erupción es volcánica... ...relacionadas con la dorsal... ...que originó la isla de Tenerife... ...tal y como la conocemos... ...cubrió y cambió los ecosistemas paleodunares costeros... ...del norte de la isla. Nuestros resultados han sido obtenidos... ...mediante la utilización de la metodología habitual... ...en el área de conocimiento de paleontología... ...primero realizamos la búsqueda de los yacimientos paleontológicos... ...revisando la cartografía geológica existente... ...a continuación describimos las capas que forman el yacimiento... ...recogemos muestras de los fósiles... ...en cada uno de los niveles descritos... ...limpiamos y preparamos el material fósil en el laboratorio... ...para diversos fines como son... ...el estudio sistemático... ...asignándola a una especie conocida o nueva... ...el estudio geoquímico... ...para reconstruir las características del paleoambiente... ...por ejemplo la paleotemperatura... ...estos trabajos los hemos realizado... ...en colaboración con investigadores del CSIC de Granada... ...y de la Universidad de Salamanca... ...obtenemos las edades de los fósiles... ...con el método de racemización de aminoácidos... ...que lo realizamos en la Universidad Politécnica de Madrid... ...los resultados de nuestra línea de trabajo... ...sobre paleontología de la conservación de la biodiversidad... ...nos permite averiguar las especies que se han extinguido... ...diferenciar las que son invasoras de las que no... ...saber la distribución y abundancia antigua... ...de la especie en peligro de extinción... ...para buscar la mejor estrategia para su reintroducción... ...consideramos que la conservación de la biodiversidad... ...y los ecosistemas es crucial para el bienestar social... ...la idea de futuro de nuestro grupo de trabajo... ...es seguir investigando sobre los fósiles... ...en un contexto geológico de las islas volcánicas y oceánicas... ...estos datos permitirán a la sociedad... ...por un lado desarrollar un nuevo nicho económico sostenible... ...y por otro, prever los cambios... ...a los que se verán afectados los ecosistemas... ...en función de los distintos contextos ambientales... ...que se sucedan en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!